Los peloteros cubanos, jugadores de grandes ligas, ¿quieren darle una alegría a todos los ciudadanos? De todas esas cosas feas que está pasando el pueblo cubano, yo quisiera darle una alegría al pueblo cubano. Entre tantas cosas malas que están pasando, no siquiera es una alegría que ellos vean un equipo cubano, que no siquiera hubieran soñado en su vida. A mí lo que me queda jugar pelotas son dos o tres años más, y yo sé que en dos o tres años más ya no va a haber más clásico. Si yo no aprovecho en este, yo no voy a bailar más a ninguno, ¿me entiendes? Cuando de Cuba se fueron, los tacharon de traidores, de patria, sin valores, y ahora los recogieron. Sí, algunos peloteros de grandes ligas decidieron jugar, regresar a Cuba y jugar con la selección de Cuba. Algo que se respeta, no estoy de acuerdo, pero yo no lo haría porque a mí me llamaron traidor. Y entonces por eso, no quiero ser político ni nada, porque no es política, pero a mí me llamaron traidor. Yo no creo que yo tenga que regresar. Yo, por eso en lo personal, no jugaría yo con el equipo Cuba, pero respeto a que juegue con el equipo Cuba. Solo porque los necesitan el régimen y los eligió. Yo respeto a quien volvió, pero hablar de dinero evitan. Y el dinero referente a la federación, bueno, eso es algo que se ha estado evaluando, algo que hasta este momento no lo debe recibir la federación directamente en la mano por cosas incomprensibles. Pero bueno, al final se va a colocar el dinero en un lugar donde la MLB va a decidir dónde se coloca ese dinero. Eso todavía está. En Cuba, los deportistas no reciben el dinero, nunca hay nada para el pueblo, va el gobierno comunista. En eso son especialistas en engañar y robar y poderse embolsillar el dinero de los conformistas. En Cuba, con los apagones, el pueblo no verá el juego, quizás lo pueda ver luego, comenten sus opiniones. Con tantas limitaciones, tienen circo pero no pan, al pueblo podrán silenciar. Dejen sus observaciones. El deportista de Cuba no es libre de elegir por dónde poder competir porque hay una dictadura. Si pudieran libremente jugar por cualquier país, esto, sí te voy a decir, se van a ir obviamente. El deporte profesional en Cuba está prohibido. Ese contrato no es permitido, solo puede ser nacional. Son 17 años que Cuba no gana nada sin comida, luz ni agua. La alegría es un engaño. ¿Qué creen del Tim Hacere? ¿Su intención es honesta? ¿Es necesaria la protesta? Diga lo que considere. Dime si son cómplices de esa cruel dictadura que tiene represión dura y luego dice confórmese. Solo tengo una intención, algunos ojos a abrir. Si te gusta, dale a seguir y déjame tu opinión.